¡Hola amigos! Esto es Codiamaster, su canal de Pokémon Masters y estamos acá en el canal para echarle un vistazo al primer personaje de temporada de Halloween, acá en octubre, de las dos chicas que están llegando, que viene siendo Enigma, Temporada y también por ahí Anís. En este caso vamos a estar viendo a Melenaleteo, este personaje que, bueno, yo tengo bastante tiempo que me gustaba la idea de que saliera, no sabía que iba a salir de repente con Enigma, pero bueno, son cositas que ellos aprovechan, que de repente agarra un personaje que es medio querido y tal, y de repente un Pokémon que saben que puede llamar la atención y bueno, lo juntan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir por acá para ver la super imagen del personaje, recuerden que como siempre, esto lo van a poder conseguir los días de actualización, sobre todo con los personajes que son limitados. Usualmente, si es un permanente o algo por el estilo, de repente si no le doy, digamos, la imagen y tal, porque bueno, eso también lleva su tiempito y bueno, lo más importante vienen siendo estos. Ahora, hablemos un poco de este personaje, no es primera vez que nos traen a un personaje especial o de temporada, así, fantasma, de verdad que es bastante recurrente entre que si la ves del té con el Poltigase, que si la ves del verano, bueno, no, de los trajes especiales donde vino el Zoroark, ahora viene este por acá con el Octubre, que en Octubre sí suele ser un poquito más así de fantasma y siniestros, así que comenzamos con exactamente eso, el tipo va a ser fantasma, su debilidad va a ser a cero, el personaje tiene como rol atacante y su subrol va a ser apoyo, esto quiere decir que cuando haga el movimiento compi, si le das el subrol, pues mejorará la determinación y eso obviamente afecta a que vas a poder hacer más daño. Pero vamos ahora a ver lo que vienen siendo, aquí fíjense muy bien, sus estadísticas, nos vamos a acercar un poquitico por aquí, y bueno, a nivel 150 el personaje está teniendo una salud decente, 693, realmente donde nos interesa echar el ojo es en el ataque especial, que son 528 de ataque especial, no está nada pero nada mal, 354 la velocidad no es mucho, y bueno, las defensas siempre son quizá lo más bajo en los atacantes, claro, digamos que compensa un poco el hecho de que tenga el subrol apoyo y si terminas dándoselo, pues mejoraría, en caso tal de que lo lleve a 6 estrellas X, la defensa, o sea, 6 estrellas X y aparte le des el subrol, quedaría en sobre 200 las dos defensas, así que por ese lado no hay problema, tiene buena salud, el ataque especial ya luego de todas las mejoras quedaría en 568, así que bueno, no está mal, por lo menos estadísticamente. Ahora, vamos a ver lo que viene siendo como tal sus habilidades pasivas, lo que viene determinando realmente mucho del funcionamiento del personaje, normalmente las pasivas son las que terminan haciendo que él como que haga algo extra fuera de su set de movimientos, entonces, el primer slot de las pasivas, pues tenemos aleteo ancestral, este movimiento otorga los efectos siguientes cuando el usuario usa energía potenciadora, o un aliado hace que el tiempo cambie a soleado, ok, ojo con esto, es importante decirles de una vez que energía potenciadora es un movimiento que va a tener en su set, entonces, este movimiento lo que hace es que potencia o coloca un siguiente especial y un siguiente especial físico, y efectivamente cuando vuelvas a utilizar ese movimiento o te coloque en un sol, pues también tomarás un siguiente especial aumentado, y aparte recuperarás el movimiento sincro, muy importante tomar en cuenta eso para cuando veamos el set de movimientos. Consumo de barras aumentada potenciador más 5, es una pasiva que tiene bastante tiempo que ha salido, donde pues agarra un movimiento y lo que hacen es que para no inventarse algo muy loco, simplemente colocan esta pasiva y la bola sombra que va a tener este personaje va a ser más fuerte, va a consumir una barra más, pero va a tener 50% de potencia extra, así que está bien. Ahora, la última pasiva es movimiento compi recupera PM orden más 9, básicamente lo que hace es recuperar un punto de movimiento del entrenador del usuario tras usar el movimiento compi, así que, hojaso por ese lado. Ahora, estamos viendo por ahí que fantasma, es de paldeas, líder de Ignacio, traje de temporada, esas cositas importan, pero no tanto, eso le da un poquito de estadística, sí, dependiendo con quién lo vayas a mezclar. Ahora, si nos vamos por este lado para que vean el set de movimientos como tal, fíjense que tenemos un personaje que tiene, como les dije, bola sombra, pero esta bola sombra no tiene la base normal, que es 99, creo que si no me equivoco, 98 o algo así, pues tiene 148, el movimiento pues va a pegar más fuerte, pero va a consumir más. Este tiene posibilidad de bajar defensa especial, energía potenciadora es la pasiva que les estaba comentando, o digamos el movimiento que les estaba comentando, que aumenta el siguiente físico y siguiente especial aumentado del usuario, luego tenemos el movimiento sincro, que dice bola sombra espeluznadora, este movimiento también, cuatro barras, pero hay una diferencia, este movimiento pega en área, es más o menos la misma potencia de lo que tiene una bola sombra normal, pero esta básicamente va a funcionar cuando se utilice algún movimiento una vez, es decir, ya saben que vamos a tener que estar jugando un poco con eso, luego obviamente se va, vamos a tener que aplicar la pasiva para recuperar el movimiento sincro, como les estaba comentando, recuerden que cuando utilicemos el movimiento de energía potenciadora, o nos coloquen el sol, nosotros vamos a recuperar el movimiento sincro, así que ese movimiento sincro lo vamos a poder utilizar varias veces por combate, el efecto como tal del movimiento es que acierta siempre, aparte reduce la defensa especial del objetivo en dos niveles, ojo, porque reduce la resiliencia fantasma del objetivo, cosa que obviamente está excelente, lo podemos hacer en área, eso le da una ventaja, se lo pone bastante bien porque está potenciándose en base a un movimiento que él puede utilizar, así que está muy bien, la potencia del movimiento se reduce, no se reduce, perdón, incluso si hay varios objetivos, está excelente, de verdad que por este lado el movimiento es muy bueno, pero claro, hay que tomar en cuenta un detalle, ese es el movimiento como tal está excelente, el problema es que tiene el uso, lo terminas gastando, por así decirlo, y vas a tener que recuperarlo con el movimiento de energía potenciadora, o te tienes que colocar el sol y tal, entonces de verdad que por ese lado pues no va a ser un movimiento que vas a poder utilizar turno tras turno, porque si fuera así obviamente ya el personaje estaría bastantísimo mejor, ahora el movimiento de entrenador nos dice estamos en vivo, movimiento que vas a poder utilizar una vez, puede subirse 4 el ataque especial, 3 la probabilidad de crítico y aplica el efecto siguiente super eficaz aumentado del usuario, es decir, tú te puedes buildear un buen daño haciendo este movimiento, el primer movimiento combi quizás lo puedes aplicar sin ningún problema así, de verdad que bueno, te puedes poner a jugar un poquito con eso, para tratar de hacer un movimiento combi bastante fuerte, de repente utilizas algún movimiento de primero, utilizas el movimiento sincro, luego tratas de recuperarlo, y luego utiliza el movimiento de entrenador para colocar el siguiente super eficaz, ya habrás bajado de la resiliencia del rival, habrás bajado de algo de defensa especial, y bueno, exacto, ya son cuestiones de estrategia y de ponerte a practicar con él, pero claro, para eso hace falta tenerlo, ok, movimiento combi, rayo fantasma de tremendo misterio, este movimiento como cualquier atacante, 250 de potencia base, básicamente si no lo llevas a 6 estrellas X, normal no hace nada, si lo llevas a 6 estrellas X, pega a todos los rivales, porque recuerden que es un atacante, y si le das la función X de apoyo, lo que hace es que mejora la determinación en dos niveles, y obviamente eso incrementa tu daño, entonces, de verdad que bueno, el personaje sencillito, por lo menos de inicio, no se ve una locura, claro, por lo menos tienes energía potenciadora dos veces, es decir, que esto lo vas a poder utilizar bastante bien, porque tomen en cuenta, que se activa cuando el usuario usa un movimiento alguna vez, entonces esto significa, que nosotros podemos trabajar un poco, para que el personaje recupere los PM, y podamos aprovechar bastante bien, la reducción de defensa, que de defensa especial, digo que tiene el movimiento sincro, así que bueno, por ahí se puede jugar un poco con eso, ahora, tenemos que ver el tablero, para ver qué más nos va a aportar, porque está bastante bien el personaje, pero así tal cual, se va a quedar flojo, de verdad que un personaje a una sola repetición, por muy bueno que te pueda servir, que puede ser una elite o lo que sea, claro, hay que verle el tablerito, para ver hasta dónde va a llegar, y para eso, vamos a pasar a echarle un vistazo, en Poma Tools, pero antes de eso, les mostraré al patrocinador del canal, señores, lo tienen por acá, como siempre, es Eneba, y fíjense muy bien, que acá tienen esta sección, que dice, debes jugar esta temporada, ya tienes una selección, de juegos, que están obviamente, trending, ahorita están top, la gente está activa jugándolo, no solamente ahora mismo, sino que son quizá, este, de los titulazos, ¿no?, que hay acá en Eneba, así que vayan a echarle un vistazo, además de eso, no se olviden de que, pueden conseguir el Minecraft, a muy buen precio, no solamente de juegos, está que si el Xbox Game Pass, tarjetas de Nintendo, que si tarjetas de Steam, moneda de Valorant, Overwatch, Roblox, es la cosa, vayan a echarle un vistazo, está bastante genial, y no se olviden que el comentario destacado, que tienen en, ahí abajo, tiene un enlace, y van ahí, y estarían diciendo a Eneba, que vienen de parte de Godi, y eso ayudaría bastante el canal, muchísimas gracias, a las personas que están atentas, a esto, y que bueno, han terminado haciendo alguna compra por ahí, se les agradece un montón, ahora, pasemos ahora sí, a ver el tablerito, de Melina Leteo, este personaje, que como les digo, a primera repetición, no van a conseguir nada, fuera de lo común, de verdad tiene una inmunidad de retroceso, estadísticas planas, y potencia base, así de sencillo, que si la bola sombra puede llegar, claro, obviamente si activas todo, tienes una bola sombra, que llegaría hasta 164 de potencia base, y tal, pero hasta ahí, a dos repeticiones, digamos que está como, un poquito mejor, sin embargo, yo les voy a decir, a segunda repetición, de verdad, ok, mejoras la potencia de los movimientos, porque eso es normal, también en el movimiento compi, pero, estás teniendo como pasiva así, medio remarcables, está bien, un ataque a confusión, que esto te puede ayudar en aventuras legendarias, donde necesites colocar cambios de estado, o en combate en general, donde necesites colocar cambios de estado, tiene un sol curativo, esto para tener, por acá, la sinergia con el sol, que está teniendo ya de por sí, gracias a su pasiva, esta de aleteo ancestral, velocidad solar, acción veloz, para que puedas subir la velocidad de tu personaje, también tienes para recuperar el movimiento entrenador, entra la robusta regenerativa, te da curación gradual, tienes que ser el primer movimiento, combi siguiente super eficaz, ese está bastante bueno, porque puedes jugar, con tener dos siguientes super eficaz, solos, con el personaje, tal cual está, solito, ahora nos vamos a ver, la tercera repetición, que obviamente es donde está, el jugo, por así decirlo, tenemos las dos casillas de movimiento, compi de siempre, si nos vamos a ver, su faceta nuker, tenemos una pasiva, que se llama, resiliencia rival disminuida, combi impulsora, básicamente aumenta la potencia, del movimiento compi, cuando, se le ha bajado la resiliencia al rival, y recuerden que eso lo vamos a hacer, la primera vez, que utilicemos, el movimiento, bola sombra, espeluznadora, que es el movimiento sincro, así que, por ahí tendríamos un combi impulsor, de hasta 90%, bastante bueno, ahora, otras cosas, que están bastante bien, energía potenciadora, movimiento siguiente especial, aumentado, básicamente, el efecto, que tiene energía potenciadora, que es el movimiento este, de acá, pues, sube, sube el ataque, el siguiente especial, aumentado, también sube el siguiente físico, pues no tienes movimiento físico, así que bueno, no les prestas atención, pero si hubieras, el contador este, más otro contador acá, cuando haces el movimiento combi, puedes colocar más contadores, entonces fíjense, que el combi, al tener su rol de apoyo, está siendo bastante, enfocado, en que esas potenciaciones, estén siendo dadas, es a sus movimientos, es decir, a la bola sombra, la espeluznadora, y en la bola sombra normal, por eso les están dando, varios contadores especiales, a los movimientos, ahora, tienes que decir, el primer, bueno, este yo creo que estaba así, el primer movimiento combi, siguiente super eficaz, si lo tienes, energía potenciadora, movimiento siguiente sin coste, bueno, se puede aprovechar, solo impulsor, aquí está, tienes un impulsor, defensa especial, disminuida potenciadora, ya son impulsores, de movimientos, es decir, la bola sombra, y bola sombra, sincro, por así decirlo, entonces, así tal cual, se está viendo el personaje, con un solo combi impulsor, solamente de 90%, por más que baje la resiliencia, se va a dar, que el personaje, va a hacer buen daño, si, con el movimiento compi, sus armas más fuertes, van a ser el movimiento sincro, y su bola sombra, y claro, el movimiento compi, siempre va a ser fuerte, porque tienes un combi impulsor, que es muy alto, el combi impulsor, de 90%, pero el resto, del tiempo, vas a estar, tratando de, recuperar movimiento sincro, de utilizar tu energía potenciadora, de sumarte contadores especiales, y eso está bien, porque al final, meter tu movimiento compi, con el subrol apoyo, te da más determinación, y ese daño, lo vas a poder aprovechar, sin embargo, tendría que decirle, que obviamente, por el compi, no va a ser, digamos, donde vas a decir, dios mío, que nuker tan bestial, para eso, por ejemplo, hay un Zoroark, que tiene el subrol sabotaje, y ahí se nota muchísimo más, o se va a notar muchísimo más, incluso, bueno, lo que pasa es que Lunalo, un poco, lo que le pasa es que no tiene muchos, combi impulsores, pero si tiene el subrol sabotaje, entonces si, empareja un poco, entonces, vamos a hablar un poco, de la habilidad fortuita, que le podemos colocar a este personaje, de primero, hablemos de que habilidad fortuita, es su especial, la de él, es entrada celebradora a bando, no, se la colocaría, yo le colocaría, es el, crítico impulsor, y el movimiento superficaz, superimpulsor, movimiento superficaz, es para cuando vayas, on type, siempre, la mejor combi impulsora, que vas a tener, o la mejor impulsora, porque estos movimientos, aplica para combi impulsor, e impulsor, siempre y cuando sea superficaz, y cuando no, y te lo vayas a llegar off type, lo ideal sería, el crítico impulsor, porque es un movimiento, que con ser crítico, está potenciando, tanto el movimiento combi, como los movimientos, normales, veamos, lanzar o no lanzar, y para eso vengo, para este lado, de verdad, que les voy a comentar, me parece un personaje, bastante bueno, el daño a área que va a tener, sin reducciones, con esos contadores, que se puede colocar, de verdad que está bastante, bueno, bastante decente, pero, también es verdad, que si, tienes por ejemplo, a Zoroark, y lo tienes bien invertido, le tienes subrol, no, no es 100% necesario, porque tienes un personaje, que lo que no te hace, daño en área, mientras va atacando, pues lo va a hacer, con el movimiento combi, entonces es bastante fuerte, donde si puede ganarle, que el Zoroark, que es en ese daño en área, que puedes hacer de DPS, porque aparte, te ahorrarías, entre comillas, un personaje, que baje defensa especial, como tal, porque tienes un personaje, que mientras va pegando, el movimiento sincro, baja defensa especial, y eso también, termina potenciándolo, quizás, si tú llevas a Zoroark, sin nadie, que baje defensa especial, no sientas tanto, la diferencia, ahora, si obviamente, llevas a Zoroark, con alguien, que baje defensa especial, y metes un movimiento combi, ahí, tú vas a notar, que ese subrol, el sabotaje, va a pesar, no, pero acá, digamos uno a uno, así sencillón, con la bajadita de resiliencia, la bajadita de defensa especial, te va a funcionar, bastante bien, yo particularmente, diría, si ya tú tienes un atacante especial, fantasma, que, a día de hoy, te está funcionando, perfectamente, llámese Lunala, y sientes que estás cómodo con Lunala, porque Lunala también, tiene su tiempito, o Zoroark, y sientes que Zoroark, te parte la madre, porque es que lo hace, no deberías lanzar, ahora, si no es, no tienes ni siquiera Giratina, nada, nada, que Giratina es más por físico, pero, igual, si no tienes nada fantasma, te lo puedes plantear con, con más tranquilidad, si le quieres lanzar a los este pop, y este tipo de cosas, está bien, un personaje que va a hacer su buen daño, pero tiene su mecánica de, no tan DPS de todos los turnos, por esa cuestión de que tienes que ponerte, utilizar energía potenciadora, y este tipo de cosas, pero, está bastante bien, no voy a decir que un personaje malo, porque no, no va a ser malo, ya ustedes lo van a ver reventando etapas de esas, como le da la gana, ¿no? Ahora, quiero que me digan en la caja de comentarios, si van a lanzar o no por el personaje, suscríbanse al canal, si no se han suscrito, salió la super mega animación, mis redes sociales por este lado, Twitter, Facebook, Instagram, Cody Master, todas ellas, no se olviden gente, de echarle un like, a este video, porque se hace con muchísimo cariño, y además, si le dices a YouTube, que te gusta el contenido, lo puedes recomendar, y vamos creciendo cada vez más, como comunidad, estén atentos, porque el día 15, que es el día que llega este melenaleteo, estará saliendo una dinámica, un poco para divertirse, para hacerla en directo, de Halloween, así que estén atentos, pendientitos por ahí, muchísimas gracias a los miembros de cada YouTube, suscriptores de Twitch y Rigolino Discord, hasta el próximo video, y chao chao.